Amigos que nos siguen en las redes sociales obviamente a través también de Puebla TV con el Cusil Televisión y el Cusil Radio obviamente a través de 105.9 es un placer platicar una vez más porque esa es la verdad, siempre que lo hacemos, es increíble platicar con ellos de música, platicar de muchísimas cosas, los mejores que en diciembre del año pasado estuvieron en Puebla estuvieron en Catrina y ojalá que cuando todo esto pueda regresar un poco a la normalidad, los tengamos de regreso porque hay que platicar de mucha música con el Cusil Pelado, que nos toman la llamada la videollamada hasta Colombia muchachos, gracias en verdad por conectarse con nosotros, con la gente en Puebla, con la gente en México que tanto los quiere y los adora, hombre, ¿cómo están? Hola acá, pasándola Bien, bien, gracias afortunadamente todo bien Hola muchachos, digo pues hemos estado platicando como ustedes saben con muchos colegas músicos en estos días y de entrar a preguntarles ¿no? cómo han pasado desde las trincheras del hogar cada quien como banda pues estos seis meses de aislamiento ¿no? han sido también como muy largos creo que para muchos también como muy rápido el año se ha ido pero ¿cómo lo han vivido ustedes? vaya desde la casa de repente platicando con con los amigos, colegas ya saben ¿no? de repente es de ahora tengo este tiempo que no tenía con la familia porque no estoy en el avión no estoy en la van no estoy subiendo, no estoy bajando no estoy en el ensayo entonces han aprovechado de repente el tiempo pero ¿ustedes cómo lo han pasado? ¿yo? Andrea, por favor sí, es un hecho que como no hay conciertos y no hay viajes pues como que se abren muchos espacios y entonces hemos hecho cantidad de proyectos y yo he hecho colaboraciones con una cantidad de artistas así que creativamente ha funcionado bien el año a nivel musical y a nivel también como de videos hemos estado editando los videos siempre hemos estado trabajando como a nivel visual entonces ha estado chévere yo hasta hice unos sombreros de papel maché esto tiene que ver con el siguiente lanzamiento que va a ser el 3 de septiembre es una canción que se llama Haters y para el video yo hice unos sombreros de papel maché y luego también hicimos una convocatoria como hicimos con el video de Quinceañera que se lanzó hace un ratico que también se pidieron interacciones mamá e hija y con eso se armó el video ahora entonces lo que pedimos fue su versión de hater ¿cómo se imagina un hater? y nos mandaron hartísimas cosas de diseño gráfico chéverísimo y entonces Héctor en su casa yo en la mía cada uno grabó con la pantalla para hacer Chroma Key y en colaboración con unos chicos de Cali que creo que se llaman Imago es que se llaman Héctor B me parece hicimos un video chéverísimo está buenísimo entonces pues el tiempo ha sido un poco angustioso y un poco ¿no? como esta cosa de zozobra como esta cosa de de no sé como de que no se sabe qué es lo que va a pasar pero ha sido productivo creativamente Héctor, tu caso por ejemplo ¿cómo vas tú? él como que no tiene muy buena señal pero yo lo he visto en Instagram por allá sembrando lechugas porque como él vive él vive en un lugar más o menos como a una hora de Bogotá dependiendo del tráfico el lugar se llama Tabio y entonces yo lo veo ay, ¿ya puede hablar? creo que sí, ahí está sí, sí, ahí ya volví otra vez sí, yo como vivo a una hora de Bogotá entonces ¿me oyen? sí ¿me oyen? sí entonces como vivo a una hora de Bogotá es el campo entonces acá es tal vez más relajado que está en la ciudad ¿no? entonces tiene sus ventajas por aquí es como más apacible todo a pesar de las noticias de que llegaban de la de la cuarentena y de la contrariedad de las personas allá en la ciudad entonces por ese lado pues sí, más tranquilos por ahí sembrando algunas lechugas brócoli y y pero también alberja ¿no? alberja también sí, pero se la comieron los pájaros pero también al comienzo sobre todo hubo como mucha ansiedad entonces de personas que conectarse a lives y que hablar y que estar todo el tiempo pegado al al computador tal vez para suplir un poco la falta de contacto ¿no? pero bueno uno se va acomodando y y hemos podido avanzar con con otros proyectos y seguimos apoyando campañas también estuvimos en apoyando una iniciativa para el Amazonas del del Rainforest Live y también estuvimos el otro día en lo de ACNUR en el palomazo por los por por los ¿cuáles son? Refugiados los refugiados sí entonces hemos estado como haciendo muchas cosas y avanzando en canciones nuevas y los videos también que hemos podido hacerlos a distancia una vez tratamos de ensayar y eso sí fue el caos 1, 2, 3, 4 y ¡pum! cada uno por su lado oigan muchachos quisiera pensar que también iba a ser un año importante ¿por qué? porque se estaban cumpliendo se estaban cumpliendo 25 años del dorado ¿no? de su salida que prácticamente con ese material en nuestro país los conocimos y fue yo creo que la punta de lanza para mucha de la carrera de ustedes aquí en nuestro país y creo que también en Latinoamérica no sé si dentro de esta parte tenían contemplado hacer un festejo precisamente al dorado y a todo esto que les dejó ¿no? de alguna manera porque al final yo siempre lo he dicho creo que es uno de los discos no creo es uno de los discos emblemáticos dentro de la historia del rock latinoamericano ¿no? y creo que también tiene mucha influencia para muchos compañeros músicos en nuestro país principalmente y ya no hablo de Colombia sí pues de hecho ese era uno de los planes pero digamos que para montar un disco completo necesitas muchos ensayos y hasta el momento no ha sido posible pues como que hemos tenido como unos cinco ensayos o algo así pero como que todavía es dificilísimo cuando vas a ensayar resulta que ese barrio entra en cuarentena entonces ya después ya no se puede usar ese ensayadero después tienes que estar llenando una cantidad de encuestas a la sala de ensayos solo puede entrar no sé no puede entrar el ingeniero no puede entrar el de lustes porque solo pueden estar hasta siete personas como que todavía el asunto de ensayar no está tan fácil entonces pues como que el plan inicial pues no se ha logrado ¿no? porque para montar ese disco no sé un mes de ensayos o algo así tendría que que hacerse entonces pues esperar a ver cómo sigue evolucionando porque aquí se supone que estamos empezando a incursionar en una nueva realidad pero todavía es es confuso y entonces los unos pueden de lunes a jueves los otros de jueves a domingo y todo es como dependiendo de la cifra de las UCI entonces como que si las UCI se empiezan a llenar otra vez empiezan a cerrar todo pues como todas las libertades la cosa todavía está rara esperar a ver cómo sigue fluyendo el hecho es que sí estábamos ya definiendo como ciertos detalles y ciertas fechas ya teníamos como septiembre el sitio donde íbamos a tocar y ya estábamos incluso arreglando una exposición que iba a haber alterna con imágenes del dorado ya estábamos como en esas conversaciones cuando pasó esto estábamos también muy concentrados en la gira Estados Unidos entonces estábamos como metidos en eso porque íbamos a estrenar muchas canciones íbamos a cambiar todo el repertorio entonces no nos habíamos podido concentrar en el dorado pero sí lo íbamos a hacer y eso iba a significar un tiempo de ensayos pero pues desafortunadamente pasó esto ahora en este nuevo panorama en este nuevo horizonte pues tenemos que ver qué hacer pues se perdió un poco el impulso porque no podemos ensayar pero pero tenemos que hacerle una celebración a ese disco a Cheverry eso no puede sí pues asistía 2021 porque celebramos el otro año porque celebración virtual ay no sí no sabe igual y aparte no sabe igual lo que dice podemos celebrar los 26 años ¿no? claro digo y me apoyo un poco con lo que dice Héctor ¿no? esta parte incluso de lo que fue el arte del material en ese momento y llevarlo ahora también como una exposición pues es llevarlo a un nivel superlativo obviamente todo lo que pueda llevar ¿no? y creo que también desde hace unos años a la fecha con todas estas celebraciones de llegar y tocar el disco completo en una sola noche digo a la gente se le sigue haciendo una manera increíble de recordar momentos increíbles de la mano de las canciones y de ustedes ¿no? entonces que tú puedas tocar al menos durante 45, 50 minutos todo el disco de pe a pa y luego te metes como ya los clásicos de atorción pelados digo y lo montas solamente con una exposición vaya es una noche de lujo sí 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 lástima sí qué pesar pero sí no tenemos que hacerlo poco a poco poco a poco muchachos cuéntame un poco a la gente digo ahorita ya Andrea nos daba este paso a lo que va a ser el nuevo sencillo ¿no? Quinceañera fue un tema que creo que entró muy bien seguimos hablando que creo que atorciopelados desde hace mucho tiempo nos sigue dando esta enseñanza de seguir siendo una sociedad propositiva creo que hoy somos una sociedad tan destructiva y más con lo que está pasando hoy en día que pocos y pocos artistas como ustedes son tan propositivos ¿no? pero yo creo que lo principal desde casa ¿no? y desde casa podemos formar muchas cosas alrededor de con nuestros vecinos con nuestra colonia nuestros lugares de trabajo etcétera pero cuéntame un poquito cómo ha sido esto este proceso incluso de de composición en el encierro con todo lo que ha pasado ¿no? porque al final a lo mejor quisiera pensar que ya había temas que iban a preparar poco a poco pero también este cierre ha cambiado el panorama de composición incluso hasta de arreglar música ¿no? sí 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 yo le contaba el otro día a Cheverry pues es que hay canciones que estaban en proceso de composición pero que que entrando en este periodo de transición periodo oscuro como lo llamemos ya no tenían sentido un poco de canciones que estábamos pues por lo menos yo como unas temáticas que en este momento ya no tienen ningún sentido no tienen ninguna importancia sobre todo al comienzo ¿no? cuando el panorama era tan tan incierto tan sombrío entonces sí claro pero pero tampoco está escribir ponerse a escribir cosas desde lo que está sucediendo todo el tiempo pues creo que tampoco ¿no? entonces es como como dejar que fluya ¿no? dejar que fluya y y ver qué cosas nuevas salen de todos modos si hay por ahí tenemos canciones nuevas canciones que estamos terminando también de que que ya estaban medio medio escritas y pues vamos a lanzar unas que tampoco tienen que ver con la época pero que venían de de meses atrás como la que como la que viene que se llama Haters y y bueno yo no sé también ha cambiado mucho la manera de oír la música yo siento también que es más difícil encontrar por lo menos en mi caso música que que me conecte no sé no sé si eso estará pasando con todo el mundo pero pero es como algo algo así lo que siento creo que en esta parte de lo que dice Héctor también ha sido como evolucionado yo creo que la industria musical y yo creo que las mismas propuestas ¿no? o sea ustedes siempre han sido una un proyecto una banda de hacer un disco completo de hacer un concepto porque al final del día cada disco de Aterciopelados es eso es un concepto y es algo que ya no encuentras en la industria al ser precisamente eso una industria de cada ocho días vender un sencillo un EP y un disco rápido desechable y lo que sigue ¿no? porque la gente también se ha acomodado a este nuevo formato de consumismo musical que hoy ya no nos damos el tiempo de platicar ¿quién produjo el disco? ¿quién lo mezcló? ¿quién se aventó el arte? ¿no? cosas que te hacían tan rico una plática musical cuando tomabas el disco y leías todo eso y conectabas a la gente que había trabajado alrededor del grupo creo que nos hemos vuelto en una industria fría frívola en algún sentido por eso por el consumismo tan rápido que también nos ha exigido creo que el público ¿no? sí el público y el momento ¿no? pues es que la sociedad es lo que está pasando es el tiempo también como que este momento también nos hace replantear todas esas cosas ¿no? sin embargo es como cuestión de la evolución por si lo queremos llamar así ¿no? la tecnología y todo lo que viene por ejemplo mis hijos uy mis hijos van a una velocidad yo que pensé que iba rápido pero mis hijos van como como a la a lo quinto a las cinco sí es increíble y son multitarea multitask multitodo ¿no? es increíble porque ellos se la pasan jugando ahí pues juegos y con los gamers y youtubers y todo eso entonces mientras van mientras ven un video de youtube están viendo una película en netflix y también están jugando toda la vez claro sí y las canciones entonces oyen una canción de un minuto y ya adelantan a la siguiente luego la siguiente por eso el tiktok es tan atrayente ahora para ellos ¿no? bueno además es que es muy divertido ¿no? claro digo al final tiene esa facilidad de alguna forma de temas tan cortos ¿no? pero lo que voy también es eso aunque claroscuro es del 2018 y no es un disco que digamos estemos hablando de a distancia ay se volvió viejo no al contrario es un disco realmente y relativamente pues fresco ¿no? porque también es eso ustedes siempre han trabajado en esa parte como yo decía en los conceptos y en temas con materiales que sean de alguna forma 13, 14 canciones un poquito más poquito menos y que te da juego para eso ¿no? para salir dos años de gira es tener cuatro o cinco sencillos fuera que hoy ya no se da en ese sentido pero también ha tenido que entrar en este ritmo hoy de entregar sencillos también al público ¿no? para saber que se sigue haciendo música sí así es sí sobre todo que sobre todo que también no ya no es viable de cierta manera pues ya como que que no le interesa a nadie ya las plataformas si uno manda un LP entero a las plataformas digamos que las varias canciones quedan por fuera porque nadie las va a meter en playlist ni a considerarlas sencillo entonces es mejor lanzarlas así y cuando esté todo el disco se completa el disco el LP o el EP ¿cierto Echeverry? ¿qué iba a decir? no eso que que uno lanza un disco y a los a las dos canciones le dicen que ese disco es viejo entonces claro como decir que es viejo entonces pues claro el método es ese ir lanzando canciones y luego las juntas y así pues puedes aprovechar un poco más todo el contenido del disco que que es un trabajo pues gigante ¿no? claro o sea lo que yo les decía o sea esta parte es de de regresar a eso ¿no? de poder tener obviamente un arte de saber quién lo hizo quién lo grabó quién masterizó y lo que yo decía conectar los trabajos de mucha gente que está alrededor hoy hablamos de eso ¿no? de toda la gente que apoya a Terciopelados atrás de de bambalinas ingenieros iluminadores staff catering choferes etcétera y digo tan desafortunado que ha sido el vivir hoy en esta pandemia en la cual pues toda la gente ha sido afectada que también vamos esa parte de las grabaciones ¿no? esas pláticas tan ricas de decir ah Sacha Trujeque trabajó con Terciopelados trabajó con Gustavo trabajó con Sol Estéreo trabaja con Estrambóticos en México o sea vaya esas conexiones ya no las tenemos en entrevistas creo que nos quedamos muy en el cuéntame del sencillo qué bonito está vamos a ver el video gracias con permiso que sigue es así y no tiene que ser así tenemos que platicar más hoy creo que al músico también hay que cuestionar lo que hace criticarlo también en ese sentido ¿no? ¿por qué hablas de este tema? ¿por qué River un disco tan conceptual de la naturaleza del agua que nos da vida como siempre lo ha dicho Terciopelados ¿no? todo lo que tenemos afuera es bueno para nosotros siempre y cuando no exageremos también del abuso de ellos ¿no? así es así es sí además ahora ahora estamos viendo cómo se está manifestando todo esto ¿no? cuando la tierra recupera rápidamente se regenera o la fauna recupera sus espacios y nos damos cuenta lo negativa que es la huella del hombre ¿no? cuando se detienen las actividades humanas se siente como el planeta se rejuvenece y se recupera rápidamente claro entonces no sé pues digamos que que sí pues es que hay que aprovechar este momento también porque están todo todo está dispuesto para que enderecemos el camino pero es que hay tantos intereses sí y en esta parte también muchachos platicarle al público que nos está siguiendo sobre la próxima presentación que tendrán obviamente en streaming no sé si ya hicieron algo parecido digamos en Colombia aunque lo decían que ya participaron pero ahora en un show solo de Terciopelados ¿no? en este sentido donde la gente va a poder disfrutar pues yo creo y quisiera pensar que vamos a estrenar en vivo el nuevo sencillo y aparte todo lo que ya conocemos de Terciopelados pero como decimos hoy en día ¿no? ¿qué piquito hay de extra más para el público que se va a conectar con ustedes para esta fecha? ah pues sí el 29 vamos a a tocar la versión a Terciopelada de En la Ciudad de la Furia y vamos a tocar los 90 y otras cositas porque tampoco es que hay que decir todo ¿sí o qué? no le digo todo el set list claro y estamos como preparando muchas cosas a nivel cámaras y a nivel efectos como para que visualmente sea como decimos acá engallado o sea con con muñequitos con cositas que pasen por ahí eso y estamos meditando para que no nos afecte el silencio entre canción y canción sí de repente yo lo he comentado con amigos que creo que la parte más difícil de los streamings es eso los silencios y el no escuchar el aplauso y ya no quieres el aplauso de repente el grito es una persona no con lo que bromeas haces plática y enganchas siguiente canción eso creo que es lo más difícil ¿no? sí es lo más difícil porque no sé se siente frío de todos modos pues así uno esté entregando todo hay algo de frío ahí pero también creo que es cuestión de como de conectarse con esa nueva manera ¿no? porque es como como saber que es otra otra forma de comunicarse es adaptarse de todos modos sí es el primer concierto que vamos a hacer con boletería ¿no? creo que es el primero que vamos a hacer así nosotros habíamos estado como reacios al comienzo porque claro todo el mundo quería tocar pero no sé era como una ansiedad de querer tocar de querer estar live de alguna manera pero nosotros estábamos como reacios bueno también es que no teníamos muy buena señal por lo menos yo pero pero creo que ahora sí nos lanzamos ya para hacer un concierto con boletería a ver cómo cómo funciona y también creo que es una manera de hacerlo si le miramos lo positivo saludos al hijo saludos si le miramos lo positivo pues también hay mucha gente que no puede ir a conciertos que se puede conectar desde la casa estar tranquilo si se encuentra la manera de que funciona bien la técnica pues también es otra forma de conectarse con músicos de otros países de muy lejos sin tener que hacer ese esfuerzo porque en realidad es un esfuerzo para los músicos un esfuerzo económico y un esfuerzo para el planeta porque también la huella ecológica de las giras es muy grande claro también así pues dejamos poco respirar el planeta y que al final del día también a lo mejor hablamos que no hablamos el concierto va a ser global está el público cautivo no nada más en México sino en Latinoamérica pero alguien que de repente esté recomendando es compra el boleto de una vez vas y te instalas entonces creo que al final también tienen muchas ventajas y desventajas ¿no? o sea esto es al final del bur como decimos en nuestro país porque a la gente le puede gustar a la gente no digo a lo mejor decimos extrañamos el brincar el aullar el cantar el sudar el encuerarnos hay que recordar esa experiencia en nuestra ciudad en la feria con Atresú Pelados que tuvimos por ahí una encuerada ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que fue hace dos años que estoy mal? ¿cómo olvidarlo? ya la sé y aparte Andrea sí que se encuerde Teres déjenla no pasa nada ese tipo de cosas no las tenemos en un streaming ¿están de acuerdo? a lo mejor sí cada quien está en su casa encuerdando pero no lo podemos no sabemos ya sabe Héctor Vicente le toca encuerarse en el próximo voy a la red con Chili Peppers no nada más te tapas con el bajo con la guitarra y ya que doctor no pasa nada muchachos les quiero agradecer que nos hayan tomado la videollamada para la gente aquí en Puebla yo lo decía creo que fuera de Catrín obviamente de la feria y ese festival internacional son tres cuatro visitas a nuestra ciudad pero aquí tienen una gente que los quiere muchísimo saben que obviamente el cariño en México vaya ni de qué hablar con Andercio Pelados pero esperamos en verdad que primero este fin de semana se cumplan las expectativas tanto ustedes con la gente como la gente con ustedes creo que son las dos partes y que pronto los tengamos de regreso obviamente por su casa vale buenísimo muchas gracias besos vemos al 29 redes sociales Andrea para que la gente esté al pendiente de todos los lanzamientos con la Tercio Pelados Héctor es arroba arroba Tercio Pelados por todos lados estamos por Instagram por Twitter por Facebook por TikTok y nuestro canal de YouTube ahora estamos ahí porque ya no salimos de Bebo que era el otro entonces estamos ahí con nuestros videos eso también cambió venga pues muchachos en verdad un fuerte abrazo cuídense mucho por favor síganse cuidando bastante con las familias también y como decía mucho éxito este fin de semana y los vemos pronto por nuestro país bueno bueno gracias chao abrazo chao